¡Sigente! 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 ¡Violet! ¡Sigente! ¡Sigente! ¡Finите! ¡Sigente! ¡Sigente! ¡Suspecial! ¡Suspecial! Gracias por ver el video. 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 Vamos. Tenemos a... Y... Hice la carita así como... También nos acompaña la gente... Como siempre... Y... 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 Con lo que decís tú también Que acá afectó esta temporada No sé si afectó tanto Pero sí hubo un poco menos ajetreo de otras temporadas Porque la pandemia ha bajado Estamos en vacaciones también acá en Chile Entonces hay gente mucho más distendida Y hay un poco dejando el play de lado Pero mucha gente que siempre está acá dispuesta Y bien preparada para venir a jugar Y participar en estos torneos Recordamos que estuvimos casi un mes y medio de parón Y ya volvemos en este 16 de febrero A lo que son las competiciones feas Próximo no lo haga tan largo el parón Es entendible igual que era de verano Es entendible Yo estoy hasta el primero de marzo Yo estoy de esclavo Arranco a las 8 de la mañana Termino a las 6 de la tarde A las 6 y media relato en España Después relato acá Relato en dos ligas en Estados Unidos Relato en México Yo ni me acuerdo la verdad Las cosas que hago Porque bueno, por suerte también Me va bien también en lo que es la parte del esport Pero también tengo otro trabajo El Mundial de Qatar no se va a pagar solo por eso Así que Claro, claro Hay que facturar Hay que facturar Todo bien Hoy casi Mire, ahí tengo la tarjeta Hoy tengo la tarjeta en la mano Casi hoy estuve a punto de sacar el viaje Pero todavía no pude Veo cosas del destino La tengo La tengo Mira, acá hoy Iba a hacer la compra del viaje Y no, no pudimos A ver Aquí dice Feray Lucas ¿Arranca o no arranca? Arranca o no arranca En cualquier momento arranca Ahí también Benja Moreno Pregunto si voy a relatar en AFB No Supuestamente Bueno, estuve relatando las últimas Pero no Esta temporada creo que No sé Obviamente que no Acá vamos a estar como siempre en global Como ya hace un tiempito Por el momento Pero bueno Siempre Siempre las ofertas Estoy a escuchar Con todo respeto Aquí en la liga Que yo Sabe que en un momento Vino una oferta para mí Y yo la Por André Por el valor que significa para mí André En su momento La he rechazado Morocho Busco Dice TG Morocho Busco Equipo Soy carrilero Media 88 ¿Cómo puede hacer? Cuéntenme Ustedes que tiene el sistema Que nos etiquete Y nosotros compartimos ¿O no? Justamente Feray Para todos los jugadores Que estén ahí sin club Y desean participar en Global Food Chile Simplemente deben ir a su Instagram Subir una historia Y etiquetar a nuestro Instagram de fichajes Que es donde se suben toda la historia Y todos los comentarios Sobre los jugadores que buscan club Fichajes Global Food Así nos buscan en Instagram No etiquetan Y nosotros subimos la historia Para que cientos 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 de equipos Y también los DT Que estén buscando equipos Puedan ver su publicación Y puedan encontrar un club Para esta temporada Que recién 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 Arranca Va a arrancar Así es tal cual Como usted lo marca amigo Ahora sí Va a haber acción Querían fútbol Querían clubes ¡Aaah! Ahora lo tienen Se va a abrir la acción Triada y Coquimbo Cara a cara Aquí junto al Guagua En la revolución De los clubes Pero en Chile Ya va a venirse El match Ahí también Si quiere Morocho Me etiqueta a mí Fue Morero Oki Y le comparto ahí Cualquier cosa Siempre apoyando también Para que cada uno Pues está ganando River 2 a 1 Así que también Estamos contentos Por eso Va a venir el juego Guagua Dejamos de hablar Qué podemos ver De ambos dos Sí Dos grandes equipos Fede Dos grandes que terminaron En la parte alta La temporada pasada Un Coquimbo Es porque va a Competir con todo Terminó sexto La temporada pasada Está en un muy gran nivel Y queda de gaming también Con todo se viene Esta temporada Fede Dos equipos De primer nivel Inicia la temporada ¡Luz! ¡Cámara! ¡Aaah! Un partido en marcha Arranca el fútbol En lo que es La liga Aquí En Chile Que es la global Pero esto es que viene adelante Ya solta Raúl Sele Tiene la pelota Para Rodolfo Rodolfo jugando La apertura Que viene por el sector izquierdo Al campo Ataca ¡Cám! Juega la pelota Para el sector izquierdo Nuevamente ¡Cám! Toca y toca Diego Aquí el equipo de Triada Juega con camiseta celeste ¿No? Así es Fede Triada con una camiseta celeste Y Coquimbo está De blanco esta noche ¡Pah! La apertura que viene bien Para Jan Jan metiéndose en el área Busca oportunidad Hacia atrás El juego de Pavlichenco Matías Prado Que se da vuelta Ojo con esta Va Jan Filtraba la pelota Y Rússio Despejando ya Juega la pelota para Jockey Jockey tirando para Rodolfo Apertura que viene Diego Diego jugando para Jan Jan la va a cambiar de lado No Prefiere filtrarse adelante Recuperar el Minai Va saliendo Va saliendo Coquimbo Si Fede Recordamos que Triada Gaming Tiene una formación de línea de 4 Así que ojo que Esta formación generalmente Atacan en rombo En posición Desde el medio campo Así que Coquimbo va a tener que tener cuidado La 3-5-2 También deja mucho espacio Y vamos a ver Como se desarrolla Este partido En estos primeros 10 minutos Apertura por sector izquierdo Del campo Ya la juega Rodolfo Rodolfo tirando el pelota Hacia el medio Ya gana Metro Raúl Jockey Encarando va Entrega por la izquierda Para Cham Cham Mala pelota Y Dani Lovki Que estaba bien parado Y recuperaba Benjo Silva Apertura que viene bien Va tirando la pelota Cristian Hacia adelante Raúl hacia atrás El juego que ya es controlado Por el equipo de Triada Gaming Que ya sale Si Fede Vemos Coquimbo Muy bien armado Muy bien posicionado Sus 3 líneas Por así decir 3-5-2 Atacando en bloque No se desespera Toca Mantiene la pelota Quieren ser los protagonistas Y de momento Lo están consiguiendo Un Triada Gaming Que está con su línea de 4 Bien parada Y veamos Cómo Coquimbo puede hacer daño A esta formación Dani Lovki La preta que viene Por la banda derecha Alminay Ya juega Para Bastian Bastan pisando el área Ojo con esta Hacia atrás Buena jugada individual Elástica Que sirve Para Benjo Silva Kicking gol Gol De Coquimbo Llegó el primero Nomás Centro que vino En medio Y la calzó De gole ahí El primero De Brian Fernández El primero De la temporada Es de Coquimbo Que gana 1 a 0 Golazo Fede Un gol de libreta Se podría decir La clásica jugada Por la orilla Por eso son tan importantes Los volantes Para que ellos puedan Llegar y hacer Diferencias por esa banda Una jugada Un pase al medio Esquisito Doble tap Y Kicking Un derechazo al palo Que entra Un golazo de Coquimbo Es el 1 a 0 Se inauguran los marcadores Primer gol Primer gol de la temporada Y Coquimbo lo gana Por 1 a 0 Juega Rodolfo La pelota que viene Para Matías Matías tiraba la pelota Y Yepu Que recuperaba La pelota que Le pertenece a Triada Que ataca Pero rápido Baggio recupera Atacando Benjas Y lo hacido Tocando para Yepu Yepu Abriendo la cancha Bien para Cristian Nuevamente Yepu La recupera Jan Solal Que arrebata esa pelota Como cartera en la calle Atención con esta Va Matías Buena apertura por la banda Al Minay Que se la lleva Pero la quería Rodolfo Gana el córner No Me pareció córner amigo Ahí salía finalmente Del portero O sea de Coquimbo Si si Pareció que le hubiera tocado El defensa ahí De Coquimbo Pero no El árbitro dijo que Saque de arco Estamos viendo que Después del gol Reaccionó un poco Triada Gaming Va a tener que salir a buscarlo Un golpe duro Porque en si Coquimbo Ha tenido las manejas Del partido Y al parecer Va por más Así que veamos Cuál es la táctica Cómo se va a desempeñar Triada Gaming Con este 1-0 abajo En estos primeros 27 minutos Fe Sebastián Juega la pelota Atacando Rússio Boni Apertura que viene Por el sector derecho Del cambio Para el Dianelovki Dianelovki La quería 69 La terminaba perdiendo Y ya recupera bien rápido El equipo de tirada Que ataca y va La tiene Schokey Recibe Jean Jean en apertura Por la banda Matías Que se la lleva A Vlichenko Va sumergiéndose En el área La tiene Jean Y Urtuya Que la quitaba Pero Matías Prado También recuperaba Se presta la pelota En estos momentos Sale del fondo Coquimbo Que busca El contragolpe De la mano de Kikin El autor del 1-0 La pelota que viene larga Ya va a cruzar El Centro Cristian La pelota Que se escapa Raúl La tira Al córner amigo Primer córner Para Coquimbo Veamos Cómo se desarrolla Muy bien Se acordó Viene del Centro De Baggio Muy bien Compañero Muy bien Ustedes relatamos La primera temporada Juntos aquí de Global ¿No? Sí Sí La primera Cuando recién Estábamos partiendo Ahí en Pañales Estábamos los dos Fede Después ya pudimos Contratar a gente Más profesional Yo digo que soy Un aficionado En esto Así que no soy Tan técnico Pero aquí estamos Apoyando y parchando Esta vez Fede No, no Pero usted va bien Va bien Está aprobadísimo La pelota que viene Llega Matías Prado Entrando el juego Por más Ya se llama Jean que la lleva Busca opciones Prado Prado tirándola Para Pavlichenko Y recupera a Cristian En salida En 35 minutos La jugada que es manejada Por Kikin Recupera Shockey A medias Porque nuevamente Kikin va con la pelota Lanzado por el sector izquierdo Del campo Atacando la pelota Para Benja Silva Benja Silva Que va Va a meter al centro Y Diego Que terminaba recuperando A medias Otra vez Porque Atacan y atacan Se presta la pelota En instante Ojo que recuperó Con el Kikin Y va al remate Goal Goal De Kikin Atrapó ahí el rebote La suerte El oportunista del gol Se llama Brian Perrón De Kikin Mete El segundo En 38 Gana Coquimbo 2 a 0 2 a 0 Fede Una presión Impresionante De Coquimbo Lo que te digo Esta formación Que es meta La 352 Hace que todas sus líneas Presionen muy 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 arriba Y lamentablemente Matias 14 17 No pudo sacar el balón Se recupera ahí Casi en el borde Del área grande Y con estos equipos Un error en la defensa Puede costar un gol Y así fue Kikin Marca el 2 a 0 Un remate Poderoso Al primer palo El arquero pensó Que iba cruzado Pero nada que hacer 2 a 0 Lo que te comentaba Fede Una formación De nuestro amigo de triada Que necesitan Si así jugar por el medio Y eso le resta Profundidad Bien en la apertura Yabu Intenta triada Que casi Recupera esa pelota Últimos Instantes Del primer tiempo Aquí junto al Guagua Estamos vibrando Con la vuelta La pelota de GPL Ahora Global Pero siempre Tendrá estas siglas Porque lo conocen Todos así La pelota de Rodolfo Fue a Jockey Jockey jugando El juego para Matías Matías Se trata para Jean Otra vez Jean Se toca y toca Con Matías Por ahora La pelota para ellos dos Nomás Abre el juego La lleva Jockey Va Jean Quería la elástica No funcionó Última jugada del partido Lo intenta El equipo de triada Matías Prado La cambia La quería bajar Y Urtuya La saca No la sacó Y termina recuperando Ya en tiempo agregado Va a tener la última Triada Va Jockey Nadie quiere rematar Matías Matías El paso es en medio Para Jean Gol De triada gaming En el tiempo más que adicionado Llamamos como 5 minutos Pero ahí aprovechó Las desatenciones Que nadie sacó Que nadie quería Quemaba esa pelota Pero al único Que no le hizo problema Fue al hombre Que remató de triada Descuenta el partido Se pone más lindo que nunca Uno por dos en match El gol de Jean Así es Fede Un gol muy muy importante Para las aspiraciones Que tendrá triada gaming En este segundo tiempo Es muy distinto Irse a un 2-1 Que a un 2-0 Lo mismo Lo mismo que le pasó A triada En el gol del 2-0 Una jugada muy rápida Que no logra sacar del centro La roba muy bien Triada gaming A Coquimbo Pasa al centro Y define Jean De muy muy buena manera Es el 2-1 Un partido que se va a poner Sin duda Muy interesante Dos equipos Que están proponiendo Lo que te decía Triada Al tener una formación 4-1-2 1-2 Todo su ataque Es por el centro Y Coquimbo Lo tenía muy bien neutralizado Pero lamentablemente Acá en una desatención Vino el gol de Jean El 2-1 Que le pone mucho suspenso Y veamos Cómo saldrán En este segundo tiempo Ambos equipos Veamos si Triada Lo va a buscar O Si Coquimbo Se conforma con el 2-1 Eso Lo sabremos ahora Va a venirse el juego Luz Cámara Un partido en marcha Junto al guagua Mi comentarista Sos comentarista En la jornada de la noche Estamos vibrando Ya con el encuentro En la última jugada Del partido En la última jugada Del primer tiempo Triada descontó Por eso Toda esta película Permite tal vez Un nudo más Para otro desenlace Que puede cambiar Bien al centro Y le decía Bien Seba Junior Termina quitando la pelota Va saliendo el portero Ya rápido Buena entrega Para Benja Silva Va Baggio Entrando la pelota Sale bien Bastian La pelota que queda Para Kikin Kikin Mete el recorte Pelota para Bastian Y ya saque de bien Desde el fondo Triada ¿Perdí el huevo o no? Viene la pelota Atención que filtra Lo busca Coquimbo Bastian ¡Gol! 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 Bastian Remate Moribundo Con el exterior del pie Para que Bastian Meta El tercero Y que las dudas Se vayan disipando Quiere encontrar El camino De la claridad Vuelve a convertir Coquimbo Esta vez Por el nombre De Bastian Ahora si Fedestoy Se me había desconectado El micrófono Te pido disculpas Le pido disculpas a la gente Nuevamente Lo que he comentado Todo el partido La salida de ambos equipos Es un poco indeble Y en esta vez Nuevamente Triada Gaming Pierde una pelota Insólita Muy sencilla De poder salir jugando En mitad de cancha La pierde el equipo Saliendo Lo que te comentaba Una pérdida de pelota Es Prácticamente Un gol En la primera división Acá de Global Foot Y en cualquier otra división Así que Coquimbo Saca provecho De esos errores Ojo 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 Que iba Para llevársela Al Minay No pudo Concretarla Lo que juega Benja Silvia Dice su Su homónimo Si no me equivoco Benja Moreno Saludo Buenas noches Para los amigos De Global Foot Club Abrazo enorme Para los chicos Que siempre También están presentes La pelota Que ya va a venir La tiene Y la maneja Matías Prado Apertura que viene Para Ya el señor Russo Boni Que le cae a esa pelota Como un regalo Jam que se la lleva Atención con esta Va a venir del centro Pelotas atrás Puega Rodolfo Chokey La va llevando Para Prado Prado la quería Y Baggio Que terminaba recuperando Va saliendo Coquimbo Así es Fede Vamos a ver Cómo reacciona Triada en este 3 a 1 Estamos viendo Que la línea de 4 Lamentablemente En este FIFA No es meta Hay que tenerla Muy muy bien Trabajada Para poder hacer daño Y también para defender De momento Coquimbo Saca Aprovecho Pasa hacia el medio Matías ¡Gol! ¡Gol! Del equipo De Triada Buena elástica Que se inventaron En el área Ahí Vino el paso Hacia el medio Llegó el segundo Nomás En 65 minutos Otra vez Vuelve a recortar Triada Lindo este match En el debut De Global Partidazo Fede Partidazo Un 3 a 1 Muy emocionante Recién 64 minutos Y lo que estaba A punto de decir Para poder llegar Al arco rival En este caso De Triada Va a tener que buscar Mucha individualidad Y sí que la sacó En una elástica Y una jugada Espectacular Quedó el rebote Suelto Pasa al centro Libreta Y gol 3 a 2 Un partidazo Empezamos con todo Esta primera jornada De Global Foot Chile Vamos a ver Qué tal Cuál es el desarrollo Partidazo Fede Viene ya Rodolfo Va saliendo con Matías Matías Apertura Que viene para Rodolfo Rodolfo Tirando la pelota Para Jockey Jockey Jugando para Matías Prado Va nuevamente La pelota para Jan Jan Jugándolo para Matías Diría el pase filtrado Y Daniel Oski Que estaba ahí atento Saludo para Nico Garra Uy que Cómo vamos Coquimbanos Que por ahora Van atacando La tiene Bastia Por ese torre derecho Al campo Se cree que era Una jugada Buena elástica Logra tocar para Benja Silva Y Jockey Que iba recuperando Hay salida Del conjunto de Triada Así es fe Estamos viendo Que Coquimbanos No para de atacar Quiere ir por el 4 Quiere estar Ya por sobre Dos goles Para poder estar Un poquito más tranquilo Y Triada salió con todo Ojo que los laterales Están yéndose al ataque Están quedando Solo dos defensas Y el MSD Vamos a ver Si Coquimbo Puede contrarrestar Y poder atacar Hacer contragolpes rápido Y poder irse al partido O Triada Lo puede empatar En estos últimos 20 minutos Y bueno Los últimos 20 Por lo menos Vemos y nos vemos Vemos y nos vemos Por ahora Vemos cerca Y ya va recuperando La pelota Coquimbo Que está en su zona Del campo Ojo que va a venirse Triada Esto cuando Usted no tiene El cable No tiene el codificado Para ver el fútbol Y va leyendo La situación Y va viendo Lo que va pasando A ver Vuelve al compañero Ahí para volver Pero estamos ya Aquí en vivo Disfrutando de El primer partido De la noche De Global Recordemos Ahora sí Debo hacer una pregunta Para hacer pasar el tiempo Pero seguimos Y ataca Triada Que está cerca Va a venir la pelota Y urtulla Que termina despejando La juega Pavlichenko Pavlichenko Repartiendo el juego Para Rodolfo Rodolfo Jugando para Daniel Oski No se pongan nerviosos Ahí chat Que ya volvió el juego Va tirando Jepus adelante Lo va luchando Y Matías Falta Infracción Merecedora de amarilla Ahí a la skin De Ronaldinho Roja eh Roja Doble amarilla Para Baggio Amigo Doble amarilla Para Baggio Sí Doble amarilla Para Baggio Va a venir la apertura Problemas Para Coquimbo Que en los últimos 10 Puede poner En venta Su condición De ganador Hasta el momento Ya El juego Que va a quedar Para Jockey Va Matías Prado Con el pase Para Matías El delantero Que no pudo vencer La buena resistencia Del portero Seba Seba 23 Y lo terminó Sacando Ataca triada Aquí está Uno del empate Veremos que ocurre Va a venir el centro Pierna derecha No le di El tiempo El guagua La bajan En el aire Y Jepu Le terminaba sacando Jugadona Nuevamente estamos viendo Esa elástica invertida Que deja a los defensas Muy 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 mal parados Se viene triada Un hombre de más Último 10 minutos Veamos si logra la hazaña Por el empate Y por qué no Por el triunfo La va jugando Ballio La lleva Prado Prado jugándola Tira al caño Daniel Oski en salida Daniel Oski Que la saca Va A bajarla Y controlarla De pecho Poblichenko La apertura para Jockey Jockey jugando para Rodolfo Va tirando la pelota Y Jepu Despejada Vamos Estamos en los últimos 5 ¿Y qué podemos llegar a ver amigo? Yo creo que estos 5 minutos Van a ser todo 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 De triada Podemos ver que están defendiendo Solo con 2 Todos los demás están en ataque Veamos si Joquimbo Puede aguantar el marcador Y llevarse el primer triunfo De la temporada F Viene la pelota Progresa Torre derecho al campo Va para Lichenko Mete el centro Con veneno El rebote que queda para allá Matías Prado Matías Prado Al palo El rebote Ibai Que terminaba sacando Acaba de salvarse En la última Veremos si el árbitro Y el tiempo Le permite una más Bien Jockey Que gana de guapo Va Matías Va manejando bien Entrega la pelota Para Jockey Nuevamente La oportunidad para Jan La van a sacar Ahora si no van a querer Ríos Benja Silva Despejando Arriba Que van a Diego La última jugada del partido Va a ser para triada Juega Matías Matías jugando para Jan Jan que quiere sacar el remate Lo tocaron en la última Y se lo lleva Y se lo lleva pidiendo el tiempo Coquimbo En un partidazo Esto es Global Foot Chile Aquí Coquimbo Venció 3 a 2 A triada Que partidazo Que pedazo de partido Estoy moviendo Un Coquimbo Que salió con todo El primer tiempo Fue todo de Coquimbo Y en una jugada Al último minuto Recordamos que Coquimbo Iba 2 a 0 Ganando tranquilamente Y en el último minuto Del primer tiempo Triada lo empata Luego el 3 a 1 También pensábamos Que Coquimbo Iba a estar Pero Triada Salió con mucha Pachorra Salió con muchas ganas De poder dar vuelta Al marcador Nunca se quedó atrás Nunca se conformó Fue, 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 fue Y lamentablemente En esa jugada Que la estuvo Al último minuto Al palo Era el empate Yo creo que Muy nacido Merecido Pero Coquimbo Se lo lleva muy bien Coquimbo gana 3 a 2 Sus primeros 3 puntos De la temporada Y acabamos de ver Un pedazo de partido En esta primera división A Que está Al rojo vivo Fede Lindo partido Lindo encuentro Y seguimos Con la jornada Porque las demás Equivos Fede Te comento que ya están Listos, listos, listos Ah, ahí tenemos Lingo amigo Sí, te lo envío De inmediato Fede Muy bien Ahí ya Vamos a venir Con el otro partido De la noche Que Vamos a tener A Tricolor de Pinte Frente a Audaz Esport Es el Esport del equipo ¿No? Del equipo De primera ¿Puede ser? Sí, sí El equipo de primera Es su Esport oficial Muy bien Ahí tenemos ya Vamos a A tocar los links Para entrar Gracias a todos Los que acompañan Linda jornada Que hemos tenido 5 goles He gritado 5 goles Para decir que No ando de vacaciones Yo nunca paro Muchachos Aquí estamos Ahí Para el arranque Del segundo cotejo Ahí le voy a decir Cuál es el que voy a agarrar No sé si están En amistoso todavía Los chicos Aquí veo Al equipo de A ver Espera que tengo Un problemita Con la música Sí, tranquilo Audaz Está formándose Y Bueno, es el de Audaz El que tenemos Porque el de Gipeta Viene después Sí, el último partido Es de Gipeta Versus a nuestro amigo De Blaugranas Muy bien Aquí tenemos ya El link de Audaz Que ya están formados Estamos esperando Para el arranque Venimos bien de tiempo Así que Vamos despacito Y con buena letra Ya para salir Al último A los últimos partidos De la jornada Estamos en realidad En la mitad de la noche Y ya podemos presentar Le parece bien amigo El once Del equipo Del equipo De Tricolor de Paine Así es Fede Nos vamos con La formación del equipo Local de esta noche Segunda jornada Fecha número dos Tricolor de Paine Versus Audaz Esport Nos vamos con Tricolor Línea de tres La mítica Tres cinco dos Que ocupan todos Los clubes De primera Y nos vamos con el arquero Tenemos a Alancito En el arco Línea de tres Dani Contador Seita Y Carbonero Mil ocho noventa y uno Es esa gran línea de tres Nos vamos con los dos De corte Los dos que van a estar ahí Poniendo la pierna fuerte Tenemos a Franco ACR Y a Chanders El volante Por el lado derecho Tenemos a J. Brown Cabello Y por el lado izquierdo Tenemos a Código El distinto El diez De esta noche El MSO Que va a estar ahí Distribuyendo a sus goleadores Tenemos a Daniel Y arriba Los dos hombres En busca de gol Tenemos a Jason Y a Tuzoni Es el once Titularísimo De esta noche Que representa A Tricolor De Paine Y Sport En esta jornada Número dos Esto En primera división B Muy bien A ver Ahí nos dice Tuzoni Vamos Tricolor Jackson No llegó Va a jugar Miquel Glorioso Jugador histórico En su momento Prime Debe ser Así que Sí Me acuerdo que Miquel Glorioso Arriba Un crack De delantero Así que Fede Para que notemos Ese cambio Jason sale Entonces E ingresa Miquel Glorioso Arriba En Tricolor De Paine Acompañando A Tuzoni Muy bien Y ahora Mostramos el Qué linda Que está la gráfica Qué hermosa Creo que A nivel gráfico No hay liga Creo Y mirá que estoy En muchos lados Yo como te digo Estoy en España En Estados Unidos En México Uf En tantos lados Pero como Al nivel De las gráficas Que tiene Global Pocas hay No hay nada Que envidiarle a ninguna El once Perdón De Audad Felicitaciones Para Chubuin Y todo el equipo De Global Que siempre revoluciona Si Tremendo trabajo De nuestro gran Carlos Nuestro diseñador Exclusivo Cada temporada Ahí luciéndose Con las piezas Gráficas Y nos vamos Con Tino Tino Palestino Este es el Audax Esport Oficial Ahí Que está Como me comentaba Fede El equipo Esport Oficial De los que juegan Acá en primera División De Palestino Así que Nos vamos Con esto Tenemos La 352 Nuevamente Una formación Predilecta Por los jugadores Y nos vamos En el arco Tenemos a nuestro Amigo Pesa Popular Línea de 3 Tenemos a Deluxor94 Tivo UC Y Dios Avner Los dos de medio corte Tenemos a Loco22 Samuf Hay un saludito Que también Que está hablando Delante por el chat Y también Lo acompañará Esta noche Mister Wody11 Los dos volantes Lado derecho Tenemos a Jabo28 Y por el lado izquierdo Tenemos a Dapanipiepel Ahí son los dos Que van a estar ahí Volanteando esta noche A través de Audax Esport LBC El distinto El capitán Tenemos a Tacho Y arriba Los dos En busca del gol Claudio Killer 24k Y X Destic Es el once Titularísimo Para esta noche Para este Partidazo De primera división B Tricolor de Paine Versus Audax Esport Muy bien Muy bien Guagua dio De la formación Su Instagram ¿Cómo es? Así lo siguen Guaguayoco Guaguayoco Guión bajo Fe Ahí me puedo seguir Muy bien Para charlar con él Y a Fede También Por favor Fede Usted también Ahí Feliz Fede Morero Pero creo que ya lo tiene casi todo El 100% El 90% Por lo menos Por ciento de la comunidad Así que Gracias a ellos Que también Han sido importantes Para todo lo que he hecho aquí Vaya A comenzar el partido Sacaron las palabras Las especulaciones Vamos a tener el último encuentro Perdón El segundo encuentro De la jornada Sí, el segundo Vamos a terminar Con partido De primera división Con Smart Esport Y nuestros amigos De la Gipeta Así que se viene otro partidazo Pero ahora vamos A primera división B Segunda jornada Y nos vamos con este Partidazo Fede Muy bien Ahí Dice De Lutzordestik Desbloqueame Estoy embarazado Bueno Al mensaje enviado Palestino Pregunta a Alancito Salud Cura Es Stopper Dice Dios A Ner Y Tacho Familia Alancito Le etiqueta a él Los Si un partido en marcha Estamos vibrando Con El nuevo partido Va Tirando La pelota Larga Uh Que mal que se ven los nombres Eh Ya Va A la apertura Por la banda Veremos si hay otro A ver Lo voy a tratar de mejorar Pero Eso que está en 720 por 60 Va tirando la pelota Dani Hacia atrás para el loco Samu Apertura que va a venir Y ya recupera Daniel El Mr. Godi Jugándola La va tirando para Tacho Rápido Hoodi Recupera bien Y va intentando salir Ya Estamos en los primeros instantes Tricolor Que va atacando Con un simil Cazaca de San Lorenzo De Almagro Allá en Chile Y quien juega Con rojo Y azul Rojo Y azul Que difícil Creo que Rojo Y azul Podría ser Newlands La segunda camiseta Pero La verdad Ningún equipo Que recuerde de primera Juega con esta formación O sea Con esta equipación Juega La pelota Ay Que difícil Que esta Aceita Llega para Miquel Fija y jugándola Hacia adelante Godi Que va saliendo La pelota Que es entregada Para Tacho Llega Entregando el juego Hacia adelante Veremos Ocupa Allá De Stigmeter Recorte La pelota Hacia el medio Lo tocaban Hace tres Y el árbitro Hizo el desentendido Ojo Que podía haber Cobrado penal Casi lo tiene Audax Si Tranquilamente El árbitro Podría haber Cobrado penal Ahí Un empujón Claro Que no se sanciona Nada Y recordamos Que Audax Club Italiano Está con Su formación Habitual Que se juega Acá en la Profesional De Chile Verde Con blanco La pelota Que queda Para Loco Samu Ya se la va Llevando bien El arquero Se tiraba Pero pa De lujo No más Ya La salida No hay Otro link No Voy a solicitar Otro Fede Un segundito Siempre Pidamos Dos Muchachos Va a venir El cambio Y la garra Ya Peso Popular El número Uno Ya De este equipo Va saliendo Desde el fondo En 15 minutos Aquí somos Global Chile Aquí disfrutando De la Primera división B Va tirando Largo El pase Ya va jugando Hacia la banda Dios Atner Entregando para Tacho Tacho en salida La juega Ya rápido Y tocando Brown La tiene Dani Dani jugando para Miki Atención con esta Filtra buena pelota Para Daniel Daniel busca darse vuelta Filtraba la pelota No fue bueno No lo encontraron En 18 minutos Del partido Entrado Al centricolor Está 0 por 0 Si así es Fede Aún Ningún equipo Puede tomar La batuda Del partido Ningún equipo Puede ser Protagonista De momento Están los dos Equipos Estudiándose Primeros 20 minutos Tranquilos Hay tricolor Con su Delantera Con Miquel Cluroso Y su capitán Tuzón Y trataron de buscar Pero No llegó A ocasiones Fede Te comento Que solicité El link Así que Esperemos Que llegue En un momento Bien Venía el remate Buena chance Que se Hacía El equipo de autos Que atacaba Y va saliendo Tricolor De Paine Entrega Para Dani Contador Ya va saliendo Con código Código Tirando nuevamente Para Seita Seita número 20 Batiéndose arriba Miquel La quería Bajar Y se la entrega Tuzoni Va Brown Brown Tirando el pase Hacia adelante Miquel La perdí Ante el salto Defensivo Del hombre de audaz Ya juega la pelota Para el loco Samu En apertura Que va a salir Prefiere Avanzar y ganar Metros Cabeza Arbusto Y tirar la pelota Hacia adelante Ya Quería Contactarse Quería Tener señal Activa Los muchachos de audaz Que no lograron Encontrarse Viene bien La apertura Proceptor Derecho Para Javo Y despeja Código Pero nuevamente Intercepta Al equipo de audaz Que va atacando Ya de la mano Del loco Samu Buen giro Buena salida Veremos que pasa En esta La pelota Que queda Ya en elástica Que es buena Dentro del área Y la va sacando Ya Franco La tiró al corner Se hacía fe De primer corner Para Audax Club Italiano Va a venir la pelota Y la va sacando Rápido Miquel Y la va luchando Ojo que puede ser peligrosa Esta Tirando la pelota Y está habilitado Tuzoni Va al número 8 Galopando hacia el área Y Udi Portando bien Era linda la chance Para tricolor En la contra Si trataron de salir Muy rápido Ahí en la contra Golpe Después de un Hay un mal saque De corner Pero Lo que te comento El partido No está para ninguno De los dos Vamos a ver Quien se hace protagonista Quien se hace el dueño De la pelota De momento Mucha imprecisión En el medio campo Mucha imprecisión En la salida rápida Un tricolor De paine tranquilo Que mete mucha gente En el medio Para poder recuperar rápido Y Audax Club italiano Bien retrasado Buscando poder Recuperar La pelota Fe Así que estamos viendo Un lindo partido De momento Los dos equipos Estudiándose Estamos llevando ya Tuzoni Tuzoni Entregando para Brown Y peso popular Sacó la mano zurda Y contuvo Y la tiraron al córner Así es Fe Primero Para tricolor De paine Pelota Que va a levantarse En el área 35 para 36 Esto es global Pelota aérea Ya Dani La mete Largo Y saca Con una tijera El defensor De Audax Hay copa Después amigo También La copa Inicia La semana Sub Siguiente Fede Así se va a jugar Como el Estuvo lindo El formato De la vez pasada Que se jugaron Todas las fechas Y después Más o menos Vamos a repetir así Sí Justamente Desde la fecha 12 En adelante Se empieza a jugar Ya miércoles Y domingo Lo que es copa chile Para rematar Rápidamente Lo que es la fase De grupo Buena pelota Otra vez Mientras que usted habló Hubo dos palos No le interrumpí Porque como no fueron gol Pero El equipo tricolor De paine Tuvo dos palos Mientras te comentaba Lo de la copa Y te comento Yo soy de paine Soy de la comuna de paine Así que este es mi equipo Ahí la dejo Por eso Llega y llega No me lo que te comentaba Desde la fecha 12 en adelante Se va a jugar Miércoles Tres fechas Fase de grupos Y domingo Tres fechas Donde se va a finalizar La fase de grupo Y el día domingo Se van a jugar ya Las fases finales Para tener un muy lindo formato Recordamos No va a haber liga Pero si se va a jugar La copa Gol de River Adivine de quien Julián Álvarez Exacto Julián Álvarez Que crack Muchachos Es como Ustedes Como lo endiosan A Brenetton Yo lo endioso Julián Tengo una debilidad Va a venir el centro Y sabe que lindo Hubiera sido ahora Traerlo a Brenetton Acá River Buen jugador Así que Porque ahora Queda libre o no Tengo un sentido Eso Queda libre Pero lo quieren mucho Desde la Premier Y desde la Liga Pero Fede Hay una mala noticia No sé si viste Lamentablemente El día de ayer O hoy no recuerdo bien Salió lesionado A Brenetton Y creo que se pierde Las siguientes dos fechas Eliminadoras Con Chile Mientras Venía el último remate El 0-0 No Hoy por hoy Creo que Es Es Ben más 10 En Chile Es Ben más 10 Si Lo que mete Lo que juega Es un jugadorazo Bueno Tenemos a Tralex Y tenemos a Vigal Pero el que más mete El que más gana tiene Y con proyección Que nos puede seguir Aportando mucho Es Ben más 10 Justamente Lamentablemente Se lesionó Peligra su participación En las últimas dos fechas Versus a Brasil Y a Uruguay Esperemos que pueda estar Pero aún no sé bien Si podrá llegar Una lastima fea Muy bien Nos pusimos tristes Momento triste Momento triste Vamos a dejar de hablar Porque Andre Dan Después se enoja conmigo Y me reta Porque yo converso mucho Y que es porque hace mucho Que no hablo con usted Analicemos el partido 0-0 Hasta ahora el encuentro Si 0-0 De momento Lo que te comentaba Ningún equipo Saca ventaja De momento Tricolor tuvo dos Llegadas Dos palos Muy 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 buenos Dos aproximaciones Bien llegadas Desde la orilla Hacia el centro Lamentablemente El palo Les dijo que no De momento Tricolor es el que propone Y lo que hace Autax Club Italiano Es salir en contragolpe Y buscar Las aproximaciones Desde la banda Hacia el centro Pero de momento No lo han encontrado Tricolor es más Creo que el 0-0 De momento Esto es justificado Ya que aparte de eso No hemos tenido Mayores proyecciones De ambos Equipos Luz Quiere poder ser un poquito En una Meten una Mete a Magen En dos Y la salida Ya va Teniendo Javo La salida Nuevamente Pizándola La pelota Hacia atrás Ya van Manejando De Lutzor Cambiándola De lado La va a controlar Ya con el muslo Y la tiene Diosaner Loco Samu En subida Tira La pelota Viene Viene El juego Ya haciéndola Bien Dani Dani Entregando Para Tacho Pasa hacia atrás Tiene el remate De este Gratudo Era buena esta amigo Si Muy buena jugada Ahí Tacho El capitán Trató de buscar Se llevó Niña de fondo Centro atrás Como dice el manual Ojo Venía un remate Pinchado Estuvo el arquero Rápido Para intervenir Lo que te comento Tanto primera A Como primera B Uy mira ese arquero Oye Tanto primera A Como primera B Cualquier error Cualquier error Que tenga la saga Puede ser causal de gol Los delanteros Son todos muy killer Muy capaces De poder hacer goles Imposibles Así que veamos Como está De momento Audax tiene más la pelota Llega más Ojo que viene El remate de este Ahora si Gol De Audax Vino el remate De este Con una pelota Que le cayó Como un regalo En el cielo Exactamente Fue eso En 63 minutos De Stig Cazó Ahí esa pelota Y la mandó a guardar Gana Audax 1 a 0 Por el nombre De Stig Golazo 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 Empezaron ahí Loco Samu Dio un taco Maravilloso A Tacho El caminán Que es lo que tiene que hacer El MSO Ponen esas pelotas Filtradas Maravillosas Un doble tap Un doble tap Que deja Ahí un poquito Mariada la defensa De Stig No aprovecha Aprovecha Digo Y mete un zurdazo Que bate al portero Es el 1 a 0 Comentábamos que Audax estaba mejor En este segundo tiempo Y ya Abre el marcador 1 a 0 Veamos como reacciona Tricolor Se viene Un partidazo Fe Y siga La Gana Audax Va a venir El centro Otra buena jugada Con destino A peligro La quiere de contra Tricolor de Paine La salida que viene Ya siendo entregado Una pelota pinchada Hacia arriba Viene el Loco Samu Comándose La sostiene Por la banda izquierda Y ya ataca Franco Franco tirándosela Hacia atrás Para Seita Seita jugando nuevamente Para Franco El número 99 Buscar opciones Apoya con Dani Contador Contador Va girando Recibe código Código para Dani Dani en salida El número 87 Gana metros Y tira una buena pelota Entre los centrales Que va Va a venir el remate Esa purón esta No toma una buena decisión Se la queda peso popular Si Muy linda pelota Ahí por la banda Tenía Yo creo que tenía Un poquito más de tiempo Para poder pensar Algo más En vez de patear al arco O fue un centro shot Pero pudo haber hecho Algo más Ahí el volante De Tricolor Veamos como reacciona Tricolor de Paine De momento El partido le sienta Muy bien a Audax Un golazo Hay que decirlo Que fue un golazo Y veamos como sigue Bien al remate Y lo terminaban Ya sacando Maneja Ya el control Tacho Tacho tirando la pelota Hacia adelante Veremos que ocurre en esta Va Claudio Y bien intervenido Por Seita Seita que va tirando La pelota hacia adelante La va jugando Ya rápido Loco Samu Loco Samu En apertura por la derecha Y la tiene Tacho Otra vez Seita De este Que la lucha Y la va ganando La pelota que se va a escapar Va a hacer salida No No le dejó salir al arquero Y tiene otra oportunidad A Audax Que le cayó esa pelota Loco Samu Entrando por la banda derecha Va a venir el centro Mete el recorte Pelota que venía filtrada Y Código Que termina recuperando Y sacando Pero nuevamente Le cae un hombre de Audax Loco Samu Ya abre bien la cancha Está habilitado Baja Pelota hacia el ras Mete la pelota Veremos que ocurre en esta La apertura de piernas Va a meter el centro Y Franco Que termina despejando Código también Va saliendo del fondo Tricolor Si, está metiendo Mucha, mucha, mucha Presión a Audax arriba Cada vez que Tricolor de Payne Recupera la pelota Todo el equipo Presiona más arriba Y la recupera De inmediato ¡Ojo que va a este! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Audax! Vino un remate El control magnífico Para que Destic Nuevamente conecte Entre su pierna La pelota Y la línea de cal El gol de Audax Mientras que Acaba de escontar Tricolor El gol También ahí Acaba de hacer El suyo Tricolor El partido se pone 1-2 Acaba de convertir El número 9 Hablamos de Luis Varas Así es Dos goles calcados Se podría decir Pase largo Hacia los volantes El volante Un centro shot Al delantero Y el delantero Define de muy buena manera Hemos visto Dos goles En casi un minuto De juego Un partidazo ¡Ojo que vino el remate! ¡Gol! 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 Ahora lo tienen Que venía sorpresas También Tricolor Empató el partido En un segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué increíble Fede! ¡Qué increíble! Audax Iba a sacar largo Iba a tirar la pelota Lo más lejos posible Lamentablemente Hay un rebote Que queda Al delantero Que le da un cabezazo Preciso Y define Es el 2-2 Dos goles sacados De No sé De la manga Por así decir Audax estaba tranquilo 2-0 Pero Tricolor En un abrir y cerrar De ojo En dos kickoff glitch Por así decir Marca El 2-2 Partidazo Esta noche Acá es primera vez Y vamos a volver A ver el gol A ver Sí hay que volver a ver El segundo Fue una locura Vamos a ver todo Mientras tanto Usted comenta Vamos a ver todos Yo acá ya lo estoy Retransmitiendo Porque lo Fueron seguidos En 84 Me hizo acordar Cuando River Perdió la final En Lima Que Que se le escapó En 3 minutos La final Vino el centro Cruzado El remate Ahí el 1-2 Y este el siguiente El de Tricolor Va a haber otro De Tricolor Una locura No una locura En un minuto Dos goles Pero el segundo Fue Yo creo que Una mala suerte Grutar Y buena presión De Tricolor También Porque trató Audax De lanzar la pelota Lo más lejos posible A los volantes Pero queda dando vuelta La pelota Ahí Lamentablemente 2-2 Para O sea Lamentable para Audax Pero muy bien Para Tricolor Que no bajó los brazos 2-0 Muchos equipos Quedan Cabibajos Quedan muertos Pero Tricolor Salió Y encontró El 2-2 En un partidazo Sin duda Un partidazo Que bronca Que bronca Que se te escapa Así Para morir Que bronca Que bronca Que se te escapa Así Bueno amigo Ya queda El último partido De la noche Aquí ya Estamos viendo La definición Del encuentro Pero Lindos partidos Que hemos tenido En esta jornada Global En el debut En la vuelta De esta liga En Chile Así que Ya vamos a A tener El Y mientras tanto No sé si quiero agregar Algo al partido Porque lo interrumpí Varias veces Dos partidos Que mejor Que empezar así Un 3-2 Primero Y ahora Un 2-2 Dos partidazos Hemos vivido En esta Ya noche Queda una última jornada Smart E-Sport Versus la GP Tal que se viene Otro gran partido En esta noche Lo que te comentaba Cuando iniciamos Fede Estamos teniendo Muy buenos equipos Hay muy buenos jugadores Que están Demostrando su nivel Y se están jugando La vida Acá en Global Food Chile Vamos a ver Este tipo de partido Esto es lo que queremos Nosotros Competitividad Queremos buenos partidos Queremos buenos equipos Y gracias A Dios Se está dando Cada temporada Subimos un poco Al nivel Y se demuestra Tanto en la administración Como en ti Como en Carlos Todo Es un conjunto completo Gran partido De Audax También buena reacción De Tricolor de Paine Le damos su mérito Porque es muy difícil En el minuto 84 Ir perdiendo 2-0 Y empatarlo Es prácticamente Un mérito de ellos Por no darse Por vención Así que Fede 2-2 Segunda jornada Primera división B Finalizamos este partido 2-2 Y nos vamos Para la primera división La primera división Pero Veremos Los va a presentar El guagua Aquí los 11 Ya Bien dados Así los conocemos El 11 De la jipeta Así es Fede Nos vamos con Bueno Nos podríamos ir con Smart Que son los locales Para Puse el de jipeta Amigo Porque justo lo tenían En pantalla Perdón Perdón Ahora sí Aquí lo tengo Ya perdón Ya Nos vamos con la jipeta Esport Acá viene un mix De jugadores De primer nivel Fede Amigos De amigos De amigos Dijeron No Y hagamos un equipo Para Global Food Y ganemos todo Y por eso Que hay este nivel De jugadores Y este nivel De compromiso También La jipeta Esport Viene de visita A enfrentar A Smart Esport Y este es el 11 Titularísimo En el arco Tenemos a King Edu 01 Línea de 3 Con Wiz Taylor X Fabian 6 Y Bonilla Junior Los dos de corte Tenemos ahí A Chanolu Y a J Camila 17 Van a ser los dos Que van a estar Poniendo la puerta fuerte Bueno Chanolu Hombre J Camila Mujer Hay que decirlo Que bueno Que hay En el grupo Puede ser la primera vez Que juega Ah no Había una argentina Milena Milena Después Crisci también Y ahora Camila Justamente Milena fue la primera Que debutó Acá en Global Food Como mujer Después tuvo Crisci Y ahora está Camila también Haciendo su debut Acá Y que lindo Poder ver mujeres También compitiendo Y compartiendo Camarín Con tantos Jugadorazos Que tenemos esta noche Así que Esos son los dos Medio campo Que tenemos A Chanolu Y a Camila El volante por derecho Tenemos a Cazurro 17 Su capitán Y de especial Pedro Pedrito también Su capitán Por el lado izquierdo El MSO El distinto Nico Gol Y arriba los dos En busca del gol Que van a estar esta noche Tenemos a Diego FIFA Y T Y a X Miranda 97 Este es el 11 Titularísimo De la Chepeta Esport Muy bien Muy bien La Chepeta Esport Que va a salir De esta manera Del otro lado Que tiene Smart Smart Otro equipo Candidato También Muy buen Jugadorazo A ellos los tuvimos En nuestra copa De pretemporada Que tuvimos el torneo De verano También Partidazos Y muy muy buen Plantel Que vienen a ganarlo Todo fe Te lo comento Tenemos en el arco Y también Mítica 352 En el arco Daniel Legend Va a ser el portero Esta noche Acá en Smart Esport Tenemos línea de 3 Con Misael Diman Y TG Seba 99 Los dos de corte Que tenemos esta noche Es Angelinho Y New Gabo Crack Por el lado derecho Tenemos a Albotelli Por el lado izquierdo Los dos volantes Respectivamente AK 47 Y el MCO De esta noche Es Diego BC 99 Y los dos goleadores Que van a estar arriba En busca del gol Tenemos a Simteram 15 Y Seba Ponce Buya Este 0-11 Titularísimo De Smart Esport Ahí está Ahí les vamos a avisar Que pueden enviar Ya estamos A punto de arrancar El último partido De la noche Venimos de tiempo Excelente Así que Ya va a arrancar El partido Junto al guagua Estamos disfrutando De Global Foot Agradecidos a todos Los que siempre acompañan Agradecidos a todos Los que están presentes Para nuevamente Decir presente 40 equipos Más de Si multiplicamos Por 11 Bueno Ponemos por 13 Porque muchas Muchas veces Los equipos Tienen un poquito Más de jugadores Claro Más de 500 jugadores Fede Más de 500 jugadores Sí Más de 500 jugadores Así que La verdad Muy pero muy contentos De estar Representando Otra vez A la comunidad chilena Aquí sobre todo Disfrutando Sobre todo Y en las últimas fechas Se agregan más jugadores Porque muchas veces Las estrellitas Vienen a jugar Las últimas fechas ¿Vio? Claro Cuando se juegan Cosa importante Ya sea un defenso Un título Ahí llegan Muchas más figuras Y muchas más estrellas A disputar Lo que Son la definición Acá en Global Foot Así es Tal cual Tal cual ¿Tú estás en EFA también? No En EFA ya Dejé Ah ya Ya cortaste el vínculo Dejamos La temporada pasada Ya en FIFA Y dejó de hacer Transmisiones EFA Ah perfecto Sí porque EFA empezó Creo que la semana pasada También Fue de las primeras ligas En iniciar acá Oficialmente En Chile Se demoraron mucho Todos Por eso han perdido Un poco Muchos equipos Tenían que haber arrancado Y no más Sí No Es que Yo creo Claro No nos pusimos de acuerdo Pero claro Había una intención Ya que estábamos de vacaciones Muchos equipos Yo creo que 3, 4 Hasta 5 jugadores Podían tener menos En el transcurso de enero O mitad de febrero Entonces Para que no haya Despotenciar A los equipos Y puedan tener A su equipo completo Yo cacho que Muchas de las ligas chilenas Quisieron iniciar ahora El 16 O la próxima semana También que inician Otras ligas más Tienen que hablar Ahí Ahí Por ejemplo Tiene que juntarse Ahí Heraldo Andre Patata Y decir Che Porque más o menos Tenemos que ir Todas las manos Capaz Todos los equipos No pueden jugar Capaz Algunos juegan En FBF Pero hay que Trabajar todo de la mano Porque la competencia Siempre Es sana Y es necesaria Igual Es necesaria Pero hay que ir Todo de la mano No podemos siempre Tratar de querer Abarcar todo Porque ahí uno Se choca Con las cosas Claro Ahí empiezan Los conflictos De cosas malas Entonces Yo creo que acá En Chile Creo que hay una competencia Buena No me he llevado Mal con ninguno Tanto los chicos De esa Muy buena onda Los chicos de NFB Muy bien Hay otras ligas Como Love También Muy bien Una muy buena relación Entre todos Pero como tú dices Mientras más unidos Mientras más de la mano Vayamos Yo creo que esto Va a crecer Y nos va a beneficiar A todos Tantos jugadores Como a ligas Sí, yo he relatado En todas Aparte Así que conmigo Están todos bien Creo Él no conoce a Fede No juega a Cruz Pro Hay que decirlo Va a arrancar El partido Chicos Luz Cámara Acción Partido en marcha Ya vamos a tener El último partido De la noche Hay juego Hay acción Diego tirando la pelota Hacia adelante Qué lindo Que se ve el partido Ya va Puese Entrando la pelota La va bajando Miranda Nicolabos La jipeta Vestido de fanta ¿O no? Ajá Sí es Es el naranjo Ahí Muy lindo Una camiseta Japón China creo que De naranjo Va a ir la jipeta Y es por Nuestro amigo De Smart Su color negro Ahí azulado No sé cómo se podría decir Muy bien Azulcito 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 Azul oscuro Va tirando la pelota Ya Angelinho Reparte el juego Para acá Angelinho nuevamente Con la pelota Diego Tirándola hacia el medio Para New Go Crack Una apertura Va Al Botelli En conexión El número 10 Va Buscando alternativas Pasa atrás Para Diego Diego jugando Para Seba Ponce Se quiere meter En el aire Lo tocaron Y mira el penal Que cobro Lo dijo usted No Pero la chance Va a venir Del número 22 Tambor Seba Ponce Con su chance Prepara Apunta Fue Al Gol Olden Marisport Desde el código penal Desde los 12 pasos Pelota hacia un lado Portero hacia el otro Ando piola Compare El primero De Seba Ponce Así es Seba Ponce Que la buscó Toda linda jugada Y bien presionado Por parte de Smart Lamentablemente Muy Partieron Un partido Con esos penales Ahí vamos a ver Cómo se lo toma La Gipeta Pero creo que fue Camila Que le hizo el penal Pero nuestro amigo ahí Seba Lo hizo de manera espectacular Arquero a un lado Remate hacia el otro Es el 1 a 0 El partido recién comienza Queda más de 80 partidos Y vamos a ver O sea Más de 80 minutos De partido Vamos a ver Cómo se Fricciona Y ver cómo Se desarrolla Este partido Muy bien La pelota que va a venir Ya va a salir Desde abajo El equipo de Smart Que gana su partido 1 a 0 Angelinho Entra la pelota Para Dinam Cambia Echa el juego Él es un equipo Hay nombres pesados Bien bueno En el equipo Por así decir Y vamos a ver Cómo se desarrolla De momento El penal Y poco más feo Y poco más feo Tiene la apertura En este partido Era una llegada Dice que quiere Que hablemos bien de él Seguramente lo hará muy bien Abrazo enorme Para mi amigo Que está también Escribiéndome Mientras tanto En el Instagram Va especial Pedro Al Botelli Va saliendo Seba Ponce Ya no lo Rebota hoy nuevamente Al Botelli Buena jugada Se crea una jugada Va La pelota de Diego Ya la tiene De especial Pedro Va Diego Fay Tirándose adelante La va luchando Y la controla Dinam Va saliendo Smart Si Smart Atrás Hay que decirlo Está muy muy sólido Esa línea de 3 Más los 2 MCD En el medio Hacen una línea Muy 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 defensiva Que mira Angelinho Ojo Angelinho Mete buena pelota Atención Que va cara a cara Seba Ponce Va cara a cara Cara a cara El remate Maravilloso Espectacular Quinedo al corner Que ya lo hacen rápido Pelota arriba Y Whis Taylor No pudo llegar a conectar La va tirando larga Ya no lo Buena pelota En apertura Y ya la va Piquela Piquela Viene el remate De Diego Ay Le faltó Uh Que hizo Dani Está canchereando Corner Segundo para Nuestro No No De la jipeta No pudo marcar El 1 a 1 Que quedó solo Seba O sea Smart El 2 a 0 Frente al arquero Y una jugada Un blooper ahí Del arquero Lamentable Pero bueno Salió bien Se podría decir Que salió bien Va jugando Nicolos Apertura Que viene Para Miranda Miranda Al centro Hacia atrás Y Dani Legend Ahora si Atenaza Se la queda Bien el número 1 Si Lindo partido Está entretenido Hemos visto Llegar ahí Un poco Más proyecciones Que llegada De gol Pero está Muy muy lindo El partido Vamos a ver Como la jipeta Reacciona Va 1-0 De momento Se la toma Con calma No sale a presionar A lo loco Tiene la pelota Aguanta La mueve Y veamos como El van en esta última jugada Ya minuto 42 Minuto 42 Ya se va cerrando El telón De esta noche Últimos Retazos De este día La va tirando larga Dinam Que la va sacando Ya va a venir El juego de manos AK 47 Pelotas atrás Para Misabel Misabel jugando Para Angeliño Apertura que viene Nuevamente para acá Diego Va tirando Ya la pelota Hacia adelante Había fuera de juego Amigo en esta Si Linda pelota Ahí tuvo un poquito mancho Pensé que para el delantero Por el medio Pero estaba adelantado Un minuto más Un minuto de añadido Veamos la última Desmar Que es lo que hace A ver Veremos que es lo que hace Me parece que el árbitro Se va a llevar El silbato a la boca Dije Acá no hay más tiempo Aquí tiene que comentar El guagua Final por ahora Ganó una 0 Smarty Sport Si Estamos viendo Un lindo partido Dos equipos Que presionan mucho En el medio campo Un Smart Que le gusta presionar Un poquito más arriba Y la jipeta Que se mete atrás Trata de salir en contragolpe Con pelotazos largos Hacia sus delanteros Tuva una muy clara Ahí en el delantero De la jipeta Que quiso cucharar La hizo ahí un globito Pero estaba muy bien Daniel Legend Que también casi Se hace un blooper Ahí un autogol No sé qué quiso hacer Pero de momento Hacían esas llegadas El penal Más que nada Una que otra llegada También de Seba En contragolpe De los amigos De Smart De momento Es un partido Muy equiparado Muy de tú a tú Nadie se saca ventaja Nadie es dominador Del otro Vamos a ver Este segundo tiempo Cómo se desarrolla De momento Fue el penal Y un par de llegadas De ambos equipos Y hasta ahí Así que todos Y recordamos Que en los partidos Anteriores El segundo tiempo Fue donde cayeron Todos los goles Así que vamos a ver Si acá es la excepción O no fue Muy bien Ahí ya Pasaba el comentario De Guagua Va a arrancar El segundo tiempo Luz cámara Acción Partido en marcha Va Ya a venirse El juego Se adelante Ataca la jipeta Cazurro Lo intenta Va girando Mete buena pelota En profundidad Ataca Miranda Y se le acabó La cancha Amigo Si estamos viendo Que la jipeta Está saliendo Un poquito más Tiene que Ir banar Un poquito más En la jugada Veo que la jipeta Está como un poquito Ansioso Trata de salir Muy rápido Y buscar Rápidamente Las bandas Veamos si puede Estar un poquito Más cauto Y encontrar Ese lugar Preciso Va a poder Filtrar las pelotas Recordamos Que los goles Anteriores De los demás Equipos Siempre ha sido La misma jugada Banda Centro Y gol De manual Fue a la pelota Seba Va tirando para Dani Rodeo Nico Veremos que pasa En esta Diego Jipeta Que sigue atacando De especial Pedro Se quiere meter En el área Y se va Que va controlando Ya va Diego en salida Gana metros La oportunidad Que va a venir Se lo cubren Lo chocan Va saliéndose adelante El equipo Desmar De la mano De Diego Así es Fede Lindo partido Minuto 51 Lo que te digo Un partido Muy friccionado En medio campo De momento Nadie se hace daño El La diferencia Ha sido el penal Y ojo Que va Smart La pelota Que viene larga Ya va Seba Ponce Va Seba Ponce Se entrega La pelota Al medio Está Seba Ponce El hendidor Y al palo Al palo Perdona Smart Y agarra la pelota Y subite la moto Que encara Diego La pelota que va Para Nico Lobos A toda velocidad Sube la jipeta Si la cambia Puede ser Va a meter el centro Diego Mete el freno Clamó ahí De 100 a 0 Y por eso Terminaron Perdiendo la pelota Sale Smart De contragolpe Ahora si Nos paramos De nuestros asientos Porque ataca El equipo de Smart Y Bonilla La termina sacando Finalmente sanciona Que hay salida Para el portero Si Estamos viendo Que la jipeta En estos minutos Está saliendo Muy arriba Presionar Tanto los mcd Como los volantes Están muy muy arriba Y estamos viendo Que están quedando Dos versus tres En la parte defensiva Por eso que Smart Ha tenido Estas dos chances Por así decirlo Esta chance De poder abrir El marcador Pero el arquero Entre el palo Y el arquero Sacaron muy bien En el remate Del Seba 1 a 0 De momento Smart Que quiere Que quiere Ir por más Buena Camila La reina Entregaba Ya la pelota De Wistaylor Mala salida Le queda Acá 47 Sinterán Buena pelota Para Seba Ahí está Nuevamente El palo Que vuelve A perdonar Al equipo De la jipeta Que sigue Con vida El desfibrilador Todavía no se arrancó Otra vez Perdona Smart Y cuando Cerra mucho Amigo Si Cuidado Que va hacia el otro arco Y ahí puede venir Si Fede Complicado Estamos viendo Que lo que te comento Atrás están quedando Mira Mano a mano Siempre mano a mano Porque están saliendo Presionados de arriba Y veamos si el mar Puede aprovechar esto Va Sinterán Pelota Para Fabián Fabián Que gira Ojo que la puede perder Reporte bien el juego Camila Va tirando la pelota Para Casurro Nuevamente la pelota Para Angeliño Tira Misabel Misabel para acá 47 Veremos que ocurre La oportunidad Que viene Sinterán Lo termina cortándose Fabián Que la saca El juego En 67 Aquí Lo tiene a favor La jipeta La salida de Especial Pedro La pisada Al control Y va barajándose adelante La agarra Yugabo Crack Al Botelli Que busca girar Veremos que ocurre Especial Pedro Que recuperaba Sale Yugabo Sale Tocando Smarties Porque ataca Si fe La jipeta Quiere salir A buscar un poquito Más Pero está Marcando No está Marcando En block Está Marcando Muy Muy Desordenado Y genera Que Smart Tenga mucho Espacio Al tirar Las pelotas Filtraba Vamos a ver Si puede Tener Una Una Clara En este segundo Tiempo Para ver Si lo puede Empatar O Smart Se queda Con el triunfo Porque ha estado Muy muy cerca Del 2 a 0 Camila Filtraba Recorta Ya Aga 47 Que Santifici Paga la jugada Pelota Que viene Por la banda Izquierda Atención Que Sinter Anfiltra El arquero Que sale Rápido Kinedu Que leyó Toda la jugada Se la quedan 73 Últimos minutos Aquí en la noche De Global Entra la pelota Añugabo Apertura Que viene Bien para Albotelli Albotelli Que gana Metros Ya Va cortando Ya no Pelota De Nicolos Nuevamente Seba Seba jugando Para Albotelli Mete Varios amagues Y termina Entrando la pelota Para Añugabo Crack Juega Seba Seba hacia atrás Pelota que es recortada Para Dani Legend Dani quiere Va moviéndose Y entrega la pelota Para Angelinho Angelinho nuevamente La pelota Para Añugabo Crack Sale Seba Pelota hacia adelante Para Albotelli Añugabo Oportunidad que viene De Angelinho Añugabo Para Diego Buena pelota Para Sinter Anion Liquida Nesta Gool El equipo De Esmar Liquida El compromiso Quedó parado Como arquero Mete gol No pudo hacer nada El uno atrás El zapatazo Cruzado Esmar tiene dos Su rival Su rival cero Golazo Fede Un señor Golazo Lo puedo decir Esmar Lo que vimos Salió jugando Desde el arquero La pelota salió Literalmente Desde el arquero Empezó a tocar A triangular Ilvanó Muy bien la jugada Pase desde el centro Y Sinter Un golazo Un golazo Le pega muy fuerte El arquero queda parado Y es el dos a cero Lo que comentábamos La Yepeda estaba marcando Muy desesperado Estaba generando Que se abriera mucho espacio Entre líneas Y así fue Donde Esmar aprovechó Y en una jugada Donde todos tocaron la pelota Todo el equipo tocó la pelota Es el dos a cero Muy 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 buen gol De este equipo Y más que merecido El dos a cero Creo que se ajusta A lo que hemos visto Esta noche Así es Tal cual Ya Va Sinter Otra vez Buscando el suyo Ataca acá Y cometen Ahí fuera de juego No había infracción Porque hoy Bueno Nos han sorprendido Los árbitros Pero finalmente El árbitro levantó la bandera Va Sinter Encarando La tiene Camila Oportunidad que viene Ahí Oportunidad de tiro libre En 86 minutos Va A jugarse La pelota Juega Albotelli Entrega el pase Y sale Bonilla Despejando Quedó Hundido Las expectativas Y sobre todo El ánimo Del equipo De Gipeta Atrás Algunos palos Y luego Y luego El gol Final Que termina Dando la oportunidad Seba Ponce Entrega el juego Para Diego Diego la quería Y ya va saliendo Janolo Juega Bonilla Quizá hay control Apertura Que viene bien Para Diego FIFA Veremos que ocurre Va a buscar El descuento Y el del honor Nico Lobos Va metiéndose En el área Ya la chance Le tira un caño A su compañero Va Lobos Va Va Lobos Es un enganche Para el otro lado Es el enganche Hacia el otro lado Y la Gipeta Que no pudo descontar Final del partido Ganó Smart Si ganó Smart No Smart Un equipo Muy aceitado Me gustó el equipo Un equipo Muy compacto Todas sus líneas Muy bien Tanto en la presión En ataque Como en defender Un poco más atrás Jugando Uno Dos No más de dos El jugador Que mala tenía Daba uno Dos toques Que era el MSO Pero un partidazo Fede Muy bien Ganado Por así decir Un 2 a 0 Muy merecido Ahí podemos ver Cinco llegadas De Smart Dos de Gipeta Y resultado final 2 a 0 Así que muy buen triunfo Un partido Un gran partido Nos dieron en este segundo tiempo Un poquito desordenado Pero Ahí en la última jugada Se abrió El marcador Y se abrió el 2 a 0 Para Smart Lindo partido Fede Linda noche Lindo tres partidos Muchos goles también 11 goles En tres partidos Se puede decir que esta temporada Venimos con todo Fede Muy bien Así arrancamos muy bien Muchos goles Ya seguramente En un ratito Habré el compacto Para que ustedes también lo vean Ahí en mi Instagram Y lo dejemos todos Así que Amigo Vamos cerrando la noche Lindo las transmisiones Que hemos tenido Gracias a todo el público Por aguantar Mucha mucha gente Estuvo mirando Así que eso también Nos enorgullece Abrazo enorme para todos Gracias Guagua En otra noche Por haber acompañado Haber estado conmigo Abrazo Fede Un gusto siempre Estar aquí contigo Ya nos vamos retirando Amigos En nombre de toda la producción De Global Food Chile Esto ha sido La primera fecha La primera triple fecha De esta Super Liga Que vamos a tener Abrazo enorme Para todos Chau 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 Chau